Un año más recordando a Güemes, nuestro héroe gaucho. Festival de la Patria Grande 2019. Vení el lunes 17 de junio a las 9 horas al Monumento a Güemes a vivir el desfile cívico-militar en conmemoración del 198 aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes. Y desde las 15 horas en la cancha de gimnasia y tiro, Los Pequis, Canto 4, Gordillo, Ballistas, Perro Ciego, Los Izquierdos de la Cueva y muchos artistas más honrarán con su música al más grande. Te esperamos y entre todos festejemos nuestro amor a la patria. Gobierno de la Provincia de Salta. Entre todos.